Saludo, ¿cómo está usted, distinguido? Muy buenas tardes, Potencia. Vinimos a visitarlo porque usted nos va a hablar de una problemática que tiene nuestro hermano chileno respecto a los gallos. Háblenos de eso, doctor. Bueno, sí. Un saludo para toda la gallística mundial. Y hoy yo quiero, el doctor Abreu le pide, por favor, vamos a darles apoyo a nuestros hermanos chilenos que están pasando por una gran problemática hoy en día tratando de quitarle su cultura, que son los gallos de pelea, por unas instituciones que no entienden que los gallos nacieron y serán siempre de pelea. Ok, entonces, ¿cuál es la defensa que usted tiene para ello? Bueno, hermanos chilenos, yo te exhorto que tú tienes que unirte. En la unión está la fuerza. Y esta no es una pelea de tú ir a una gallera. Esta es una pelea de tú llevarlo directamente al Congreso chileno. Para que puedan entender que por el simple hecho de que alguien haya venido, que no entiende ni comprende que la cultura es el pueblo y que sin cultura no pueden existir los pueblos porque es parte de sus raíces. Por nadie puede venir que no entiende ni conoce de tu cultura a venir a quitártela. Es el doctor Abreu te solta que por favor te una a esta campaña contra esas personas que están tratando de quitarte tu cultura. Por favor, vamos a unirnos, vamos a unirnos, pero de forma latente, vamos a ir al Congreso. La unión está la fuerza y si todos nos unimos y vamos de frente donde ellos tienen que escucharnos. Porque los gallos en Chile a nivel mundial son cultura, es una cultura mundial totalmente y necesitamos defenderla y no es defendiéndola en una gallera, sino es defendiéndola delante del Congreso, delante del Senado. Ahí que se defiende para que no se emitan leyes que no quiten nuestra cultura, que no quiten lo nuestro, que seamos dominado y gobernado por alguien que no entiende lo que es una cultura. El doctor Abreu te escribió algo para uno tener un poquito más de conciencia sobre lo que es, lo que está sucediendo en el Congreso. Bueno, amigos chilenos, comunidad gallística chilena, necesitamos una organización nacional. Teniendo una organización nacional, que le llene su expectativa. Por favor, únase y saquémoslas de la jungla. Recientemente, en la noticia, un reportero de noticia le preguntó al presidente por qué no había cumplido alguna de sus promesas de campaña. El presidente le contestó. Había otras prioridades muy importantes. Ahora, podrían nuestros senadores y miembros de la Cámara de Representantes explicarme a mí por qué la vida de una gallina tiene prioridad que las guerras, las drogas, el crimen general, pobreza, desempleados y desamparados. Yo nunca he escuchado ni una palabra acerca de una gallina en un discurso de campaña. En vista que nunca he escuchado ningún político en su discurso comentar sobre la vida de una gallina, me pregunto, ¿quién habrá iniciado la preocupación de las nuevas leyes que están siendo presentadas por nuestro congresista, lo cual traerían consigo más desempleo, causaría que los ciudadanos nobles sean encarcelados en instituciones que ya por sí están sobrepobladas? ¿Habrán considerado nuestros políticos que, en comparativamente, esta nueva nación fue creada por una nación democrática para darle a sus ciudadanos más libertad? Nosotros hemos considerado a los Estados Unidos como una fusión del mundo, la majestuosa nación en este gran mundo donde las personas pueden continuar de alguna manera con sus libertades. De ellos, tenían en su país origen un país que era de la gente, por la gente y para la gente, y no por organizaciones con intereses especiales influyendo en nuestros congresistas para que manejen este país de la manera que ellos quieren. Hitler, Stalin y Osama Bin Laden trataron esto en su mundo, pero no tuvieron éxito fuera del mundo. Atentamente, doctor Fabio Abreu. Hoy día, 27 de noviembre de 1920. En defensa de nuestros hermanos chilenos, compartan este video para que lleguen a las personas que tienen que escucharlo. Y muchísimas gracias, doctor, por estar siempre representando la masa que realmente necesita de su voz y nuestra voz. Todos unidos, siempre vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Espero que no se vea el problema en Chile. Un abrazo para mis amigos chilenos y venceremos si nos unimos. Muchas gracias.